¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Mierda! ¡Quierta colores! ¡Ari de la gente! ¡Quieto! 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 ¡No te salgas de aquí! ¡Hay dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Es lo más! ¡Despacito! ¡¡Ari de la gente! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Habla, dale! ¡Bajala! ¡Bien! 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 ¡Estás llevando! ¡Bien! 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 Hola por debajo Bonilla. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿No sabías que estabas aquí? Sí, voy a mandar a reaccionar porque teníamos imágenes de marítimas de hace 5 años y el equipo entre medias desapareció y todo. Es que tengo un problema. Para poder ver de lejos me tengo que poner las gafas y para poder ver la pantalla me están en el hito. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. ¿Tú que estabas ahí levantado? Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Hugo, te han visto un poco de ejemplos. Tú y Hugo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, salta! ¡Vale! ¡Vale, Lago! ¡Vale, Lago! ¡Vamos, Lago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No puedo salir! ¡Vamos! ¡Ya vamos!